Cada vez que pienso Pienso en ti, mi corazón es el que sufre por no tenerte junto a mí Yo no sé si pueda soportar, pues en mi mente solo tú Días y noches siempre estás, el tiempo va a estar interminable para mí Pienso que junto a ti está él, de noche no puedo dormir Y el tiempo pasa, yo no lo puedo resistir Junto a ti yo quisiera estar, para quedarte hasta el final Música Música